La tensión alrededor de las modificaciones a la Ley de Ciudadanía en la India no hace más que aumentar la cifra de muertos que ha llegado a 46 y se ha generado un intercambio de opiniones entre la Organización de las Naciones Unidas y el gobierno asiático. Además de los muertos, hay miles de detenidos en las cárceles y hasta hace cinco días se reportaban más de 200 heridos, producto de los enfrentamientos entre musulmanes y extremistas hindúes. Debido a ello, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó que el Tribunal Supremo de la India participe en la discusión sobre la Ley de Ciudadanía. La nueva Ley de Ciudadanía ha sido cuestionada porque permitiría que diversas minorías religiosas de la zona, como Parsi, Sikh y budistas, entre otros, soliciten la ciudadanía cuando ingresen como indocumentados a la India. Sin embargo, los musulmanes han quedado excluidos de esta decisión. La respuesta del gobierno de la India ha sido de rechazo a lo que consideran una intromisión en los asuntos internos.